Muy buenas a todos señores, señoritas, gatos negros, cisnes, álvaro y coques y nubes con un borrasco, una borrasca elevada. Aquí estamos en un nuevo episodio de Outlast, en este caso, sí, evidentemente hay un plan de evacuación, teníamos que huir. En el episodio anterior dejamos un poco apartados a Frank Manera, el caníbal, y tuvimos un reencuentro agradable, boquiabierto, espeluznante, escalofriante, tétrico, fúnebre y funesto con Chris Walker y los gemelos. Pero más agresivo con Chris Walker que con los propios gemelos. Vale, alguien ha hablado, no sé ahora quién era, pero me da lo mismo, que tampoco creo que sea importante. ¿Y esto? ¿El padre? Solo hago su trabajo. Coño. Está escribiendo lo de por el desagüe, no sé pronunciar, por el desagüe. Que posteriormente un enfermo se iba a colocar en las paredes y teníamos que bajar por aquí. Uy, esta zona ya sé cuál es, señores. Vale, estamos ahora mismo más en contacto que nunca con Chris. Perdón, con Chris, estoy con Chris hasta los huevos. Con Miles Absur, el protagonista del propio Outlast, del primero. Desde aquí. Joder, apártate. Vale, de ahí subí yo. Y en principio bajé aquí. Y he de volver a hacerlo. Vale, vale. Pues me he adelantado a Miles Absur. Voy a leer la nota. Alguien que se parece tanto a un cura como este, lugar a un asilo, escribe instrucciones, se le aparece. Habla de Dios, me dice que no tenga miedo. ¿Cómo he llegado a formar parte de esta mierda inhumana? Este genocidio surgido de una moral regida por la avaricia. Los monstruos que Marcof arrancó de las mentes torturadas. Y lo lejos que esos gusanos abusadores de la escuela de negocios serán capaces de llegar para proteger esto. Sus propios hombres asesinados. No he rezado en toda mi vida, Lisa, pero si algún dios mezquino escucha que mata a Jeremy Blair antes de que yo muera. Cordura y avaricia. No hay dolor que no se merezca. No hay radio. Sin esperanza de comunicarse con el exterior, solo queda escapar. Las notas, a diferencia de los documentos... Esta es la zona donde recluían a la gente, si lo recordáis. No, espero que no venga nadie. ¿Os pasa algo, amigos? Vale, muy bien. Parece que están delatándose. Se están expresando al mundo. Supongo que lo suyo sería liberarlos, pero no puedo. A lo mejor me atacarían, pero... No tengo oportunidad. Vale, aquí no he de hacer nada más. Vale, este documento ya sabéis lo que voy a hacer a partir de ahora, ¿no? Pues al grano. Este documento hacía referencia a que... Las mujeres, en cuanto al proyecto World Rider, eran como un problema, puesto que creaban... De hecho, eran ellas un problema al estar embarazadas, puesto que con... Quizá había una especie de rechazo con el sistema inmunológico, o con... O con el propio contacto, coño. Hostia, si me han encerrado es porque hay alguien aquí, jodidamente peligroso. Decía que el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas producía una especie de rechazo al proyecto World Rider. Bueno, la cuestión es que aquí hay un agente que me ha cerrado la puerta, me la ha bloqueado... Como queriendo huir de alguien. Por lo menos escapar... No sé de qué ser, semejante ser, pero... Habrá que investigar. Vale, este cuarto sigue abriéndose. Eso me gusta. Y esto, una batería. Ya tengo seis, por fin, señores. Yo creo que me merezco ya, por fin, una batería. Y desgraciadamente, puede que se me haya olvidado alguna nota, algún documento. Y decía que yo voy a leer las notas, puesto que son lo realmente importante. Eso es lo único que voy a proceder a la lectura sin... Hostia, qué susto. Sin darle una transición al vídeo. En cambio, los documentos ya es información. Cago en tu puñetera vida, gordito. Y yo quedándome quieto... Vale, vale. Estoy silencio porque no me gustan estos. Lo tengo detrás y yo voy recto, espero... Quieto. Corre, salta, hijo. Gracias. Bien. Ha habido una transición nuevamente del propio juego y decía... Que los documentos ya son únicamente culturía general del propio juego. De acontecimientos que surgían aquí. Por lo tanto, considero que eso ya si alguien lo quiere leer aparte, que lo haga. Yo lo leo para adentrarme más en la propia historia. Que es lo suyo, lo importante, lo que cuenta. Vale, he de saltar por aquí. No vaya a ser que me mate. Y la liemos parda. Muy parda. Y volvemos al puñetero exterior. ¿Se abrirá esta puerta? No. Pero tenía intención de sí. De sí, de que sí. Voy a intentar moverme un poco más rápido porque aquí los problemas afloran aún más todavía. Vale, por aquí puedo entrar. No, realmente no. Llevamos ya unos cuantos episodios. Venga, va. Aquí hay un compañero. Cógelo. Bueno, ¿qué? Así me gusta. Muy bien. Como habéis comprobado, este documento no era en sí un documento, sino una tertulia reiterada. Con la misma frase. Vale, esto lo puedo apartar. Madre mía. Vale, pero fuera había un camino. Voy a... En vez de estar confundiéndome e ir viniendo de aquí para allí, voy a tomar uno y... Que sea lo que Dios quiera. Porque realmente no sé cuál es el verdadero camino. Pero ahí fuera he visto una especie de pasillo subterráneo. Ah, joder. Esta es la puerta. Vale. Pues entonces alguien hace poco ha estado tocándola. Como intentando abrirla. Pero no ha podido porque estaba bloqueada. Bien, 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 bien. Pues yo voy por aquí. Ahora. Este es el túnel subterráneo. Sí, señor. El objetivo... Vale, aquí puedo ir. No se ve absolutamente nada. Bueno, sí. Lo que se ve es que no hay nada. Ni siquiera una batería. Pero esto ya es un poco más siniestro de lo habitual. Vamos a saltar. Ahí te veo. Buen parkour. Este agua debe de estar hecho una puñetera mierda. Nos agachamos. Y ahora vamos a ir hacia adelante, señores. Que nos encontraremos en nuestro camino. Florecitas. Unas princesitas. Un viento aterrador. Aquí hay luz. ¡Uy! Electricidad. Vale. No puedo acercarme a esto, evidentemente. Porque si no... Ya sabéis lo que va a suceder. Y es que voy a saltar por los aires. ¿Y nada por aquí? No. Toda esta valla electrocutada me imagino que es para que nadie pudiera escapar. Y no la voy a tocar. Supongo que he de quitar la electricidad. Así que... Antes de aventurarme... Vale. ¿Por aquí se puede ir? Parece que sí. Pero aquí hay un camino también. Joder. ¡Qué puñetero follón! Odio los dobles caminos que hay. Vale. Por aquí no se abre. Voy rápidamente a visualizar esta zona. Esta está abierta. Media abierta. Como mínimo. Bien. En realidad... No sé para qué cojones he entrado. Aquí parece que no hay nada. Vale. Un documento. Otra transición, señores. Bueno. Esto es muy corto. Mátanos. ¡Qué mal edificio! Esto es peor que la muerte. ¡Qué mal edificio! ¡Coño! Había alguien ahí. No sé. No sé quién era. Pero... Me da muy mal la espina todo. Vale. Voy a entrar al edificio. ¿Dónde estaba? Por aquí. No. ¿Qué coño edificio? El edificio no. Voy por este... Callejón. Por esta silueta de camino. Izquierda o derecha. Vale. Aquí no hay salida. Eso parece. Pero hay una batería. Y eso es muy importante para nosotros. Nos puede ayudar bastante. Tenemos siete. Pero ahora voy a ir a recargar esta. Antes de nada voy a correr un poco para evitar el gasto innecesario. Vale. A partir de aquí tengo que recargarla porque no se aprecia nada. Y así es más cómodo para todos. A ver si llego... Realmente deseo llegar a un edificio. Porque me gustan más. El exterior... Está bastante guapo como detalle, pero... La emoción está dentro. Al ser un lugar estrecho impone más. ¿Hola? ¿Cojones? Este chaval está... Este enfermo, mejor dicho, está bastante jodido. Está en un pozo de cadáveres. ¡Vamos! ¡Hostia! Lo que se está haciendo. Ya, 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 ya. Se está haciendo... La manicura. ¿Qué es la manicura? Pues... Unos retoquecitos en la parte delantera. A veces es necesario. Y más si estás... Muy... Muy... Con presión por encima. Yo comparto su ideal. Vale, por cierto. Aquí hay un... Vale, vamos a tocarlo. Va a suceder algo malo. Se ha guardado automáticamente. Esa es la parte positiva de todo. ¿Hola? No sé, eh... ¿Ha pasado alguien corriendo por ahí? Esto sigue sin abrirse, ¿vale? Imagino... Que ahora he de regresar. Vea el bloque de administración. Me... Me da mi que sí. Vamos a intentar... Huir, escapar. A ver si hay algo distinto aquí fuera. Me imagino que... Con esto hemos desactivado la electricidad para poder... Avanzar hacia el lugar de... De prisión principal. Coño. A ver si me encuentro algo... ¿Una nota? ¿Por la cara? Aún hay corriente, electricidad. Tengo que pensar. Lisa. Creía que la corriente era la prueba de alguna fuerza manejable, humana. Controlaba una pequeña parte del monte masif. Pero aquí nada humano o sano es capaz de hacer algo más que sobrevivir. Y aún así no por mucho tiempo. Siempre ha sido la sensata, Lisa. Me dirías que me calmara. Que intentara ver más allá. La locura y la inhumanidad gobiernan este lugar. Lo que sea que mantiene la electricidad intenta dejarme aquí atrapado. ¿Tengo que cortarla de nuevo? O sea, he de volver, ¿no? Muy bien. Me da a mí que sí. Lo único que os puedo decir es que he visto justo cuando he... Contactado con la manivela para desactivar la corriente. Es que alguien había correteado por encima de mí. Por este pasillo de ahí arriba. Vale, supongo que he de volver a... Sí. ¡Buah! Y esto sigue sin abrirse. Sin embargo... Esta sangre a mí no me suena de haberla encontrado antes. Vale, a ver, señores. Esto es bastante siniestro. Se ha guardado... ¡Ay, ay, ay, ay! Sal, capullo. Joder, qué susto. Este es el que se estaba tocando las glándulas. Este es el que se estaba tocando el abdomen sensualmente. Lo siento por ti, amigo, pero... No vas a hacer nada contra mí. Vale, ahora derecha. He de encontrar una entrada. Urgentemente. Me tendría que haber fijado antes. Vale, la puerta estaba aquí. No. Vale, y la puñetera puerta. Cago en la hostia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, 20 minutos para buscar una miserable... Bien, aquí. Ahí te quedas, pringao. Vale, parece que la música... No, 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 no. Ha abierto la puerta. La he escuchado, la he escuchado. Bien, se ha guardado. No hay nadie aquí, ¿no? No me he dejado nada, me imagino. Vale, ahí está. Compañero. Que te den, enfermizo. Anda, que tocarse de esa manera, en esa posición, debe ser incómodo de cojones. Pero bueno, eso ya no es problema mío. Es cosa tuya, de tus ilusiones ópticas y manuales, sobre todo. Si quieres te doy otro día unas clases de plástica o de dibujo artístico. Vale, dos caminos. Ya empezamos. Voy por aquí y no sé por qué. Voy por aquí. A ver. No se abre. Y aquí no hay baterías, generalmente. Siempre están en la misma posición. O sea, mueren... No sé, los mata el World Rider o Chris Walker. Y siempre están en la misma posición. Yo no sé si es que son unos mendrugos. Buah. Esta borrosidad a lo World Rider no me gusta. Voy a cerrar. Y nos quedamos en la oscuridad. Que sin duda es lo más placentero de este juego. ¿Qué ha sucedido en este episodio? De momento nada. De momento nada de interés. Qué susto, creo que había alguien ahí. Vale, hay una luz aquí. Ah, no, es la del exterior. Vale, ahí os quedáis. Yo continúo avanzando. Otra vez al puñetero exterior. Qué pesadilla. Lo digo en serio. Hostia, hay agua aquí. Vale, un momento. Que esto va ralentizado. Vale, otra vez. Aquí el amigo. Ya decía yo. Vale, esas escaleras me llevarán hacia la parte inferior de algo. Quizá tenga que volver a pisar las alcantarillas. Y eso es una motivación extra para avanzar. Ya sabéis que las alcantarillas todo es muy sexy. Eso sí, se ve de puñetero culo. Ahora, ahora, ahora. No, 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 no. No, no, no me fastidies con un objeto. Hay un objeto, un monstruo marino. Ya he vivido eso una amnesia y no quiero volverlo a revivir. Vale, supongo que no hay nada, ¿no? Vale, parece que no. Luego seguramente haya algo y me lo haya olvidado. O no lo haya recogido simplemente. Que me den por saco. Hay unos cuantos caminos por aquí. Pues no, ni uno. Están todos cerrados. Me pica la nariz. Me cago en la hostia. Perdón. A ver. Joder, en serio, me picaba la nariz. No sé por qué. Me da lo mismo. A ver. ¿Puedo avanzar? Maldita puerta. No va completamente nítido. O sea, se nota un poco la cagada que hay en mi ordenador. Pero por lo menos he de dar gracias de que puedo jugarlo. ¿Puedo entrar aquí? No, esta es la parte opuesta a la anterior. Sí, señor. Vale, he visto que hay una entrada por aquí inferior. ¡Hostia, otra vez! Qué susto. Qué pesaditos. Es que siempre, siempre me encuentro los mismos cadáveres. Vale, da la vuelta. Bien. Y ahora sí. Entra. ¿Qué habrá tras esta puerta? ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en la hostia. Pues no he visto a nadie tirar nada. Vale. Nota. Sería tan fácil. Ya no creo en ello. Sacar la verdad a la luz no es verdad. Solo mentiras que hemos aceptado durante demasiado tiempo para tener algo. Es por nuestros hijos, Lisa. Tomaría el camino fácil si no fuera por ellos. Maldito sea este lugar. Sufriré lo que haga falta para salir de aquí. Sí, sí. Te tocará sufrir. Gamberrete. Muy bien. Pues nada, entramos. Llevo 19 minutos de grabación. Entramos a una especie de fábrica. ¿Esto es como un pozo? Esto sí que tiene pinta de pozo. Y hay unas escaleras de caracol que ahora iré a investigar. Pero antes he visto un cadáver aquí. Y generalmente al lado de cadáveres hay... Generalmente hay baterías, pero en mi caso no. ¿Por qué? Porque como llevo 6, pues no me hace falta llevar más. Bueno, pues solo me queda subir. Cuando llegue a la parte superior quizá lo deje. Quizá no. Quizá sea un vídeo corto. Puede que no. Todo habrá que verlo. Eso sí, los sustos en este episodio han sido leves. Es algo que agradezco, pero que a su vez... Me baja la moral. Vale, he de saltar. Y ya sabéis que yo y los saltos... ¡No! No nos llevamos bien. ¿Vale? Hemos tenido suerte al menos en ese. ¡Sí señor! ¡Sí señor! Voy a quitarme la cámara. Creo que aquí no hay nada que anotar. A lo mejor sí. Y me voy a tomar por saco, pero... Muy bien, escaleras. Y seguimos... Incrementando nuestra posición. A más elevado, peor. Se supone que más oportunidades de que nos vean. A ver, ¿qué he de hacer? Vale, he de ir por esta ventana, que es la única que parece que está abierta. Bueno, abierta no. Directamente no está. Izquierda o derecha. Derecha parece que no baja. Porque me he fijado que la izquierda sí. Vamos a ver. ¡Otro salto! Pero este salto está más jodido todavía. Bueno, vamos a coger carrerilla y vamos a desear suerte, señores. ¡Uy! No, 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 no. Sube, sube, sube. ¡Hostia! Como te caigas, estás acabado, amigo. Genial. Ah, pero este tío es inmortal. Este tío no puede morir. Es el protagonista. Si muere el protagonista, se acabó el juego. Y evidentemente el juego no va a acabar así. Porque es un juego apoteósico. Eso sí, estoy fijándome en la vestimenta que trae. Y pareces un prisionero. Un rehén o algo. Desde que te capturaron. No sé si... No me fijé en el primer episodio si tenía la misma. Condimentaria. Pero no es algo que... Que me conceda placer. ¿Quién cojones habla? ¡Uy! Muy bien. Bueno, señores. ¿Alguien está hablando de penes? ¿O de pollas? Lo que prefiráis. ¿Estamos en una especie de... ¿Establo? No tengo ni idea. Aquí a lo mejor torturaban a la... A los enfermos más decadentes. Pero la cuestión. Llevamos ya más de 20 minutos. Aunque luego a lo mejor se reduce. Porque he estado grabando yo los documentos. Y mis lecturas en ellos. Aunque después no las veáis. Y se reducirá el tiempo. Aunque sean 2 o 3 minutos. Pero... Yo creo que ha sido suficiente por hoy. Tampoco quiero explayarme con un vídeo de 40 horas. Por lo tanto, yo creo que va siendo hora de dejarlo aquí. No ha habido una trama en este episodio de... Asustadiza. Ni atormentadora. 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 Eso no sé si existe. La cuestión. La pregunta. La incógnita. Que sucederá en el próximo episodio. Nos encontraremos con el gordito de nuevo. Los gemelos. El caníbal. O quizá haya un variante aún más peligroso. O que no hayamos contactado todavía con él. ¿Veremos a Richard Trigger en este juego? Si os recordáis es el Dr. Malévolo. El que nos cortó los dedos. Todo eso lo descubriremos en el próximo episodio de Outlast. Hasta entonces. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad. Sobre todo de vuestras noches. Y si hace falta. Id hacia la luz. Hasta la próxima.